Están, literalmente, planchándose el pelo en un restaurante. ¿Qué estás haciendo? Estamos literalmente en un restaurante. Es que tú te vas a ir ahora de fiesta de noche vieja, ¿no? Nunca mejor dicho, de etiqueta. Porque madre mía. Y nos vamos a llevar unos outfits discretitos, ¿no? Eso muy discretito no es. Bueno, es un poco muy anguloico. Pues nada chicos, he hablado poquito porque hoy todo es muy muy improvisado para variar. De hecho, estamos en un sitio que no pretendíamos, pero bueno, nos pillaba cerca y siempre es una buena opción el matadero de Madrid. Además, hoy vamos a utilizar una elección de outfits para estas dos señoritas un poco curiosa. ¿Por qué? Porque teníamos pensado ir a la zona de Serrano, pero finalmente hemos venido aquí porque el sol baja muy rápido. Así que estamos hoy con Lucía García, que dejaré por aquí su Instagram para que la sigáis, y Laurita Sánchez, que también dejaré su Instagram por aquí. Son dos personas muy recurrentes en mi perfil de Instagram, aunque en YouTube es la primera vez que grabo con ellas. Así que nada, como siempre, me hace mucha ilusión crear con gente de confianza. La idea de hoy es hacer unas cuantas fotos conjuntas, también por separado, aprovechar esta luz tan bonita que tenemos ahora mismo aquí. Y también luego seguramente hagamos algo en interior, por lo tanto, vamos a aprovechar rápido. Alguna de ellas me grabará mientras le hago fotos a las otras, y ya cuando le haga fotos a las dos, pues yo qué sé, me pondré la cámara aquí, o donde sea. Así que, bueno, ya Lucía ha dicho que empecemos con Laura, te toca a ti romper el hielo, así que empezamos. Espérate, porque no sé cómo está el vestido. Es que cuando veáis el outfit, mírala, ella viene directamente para la cena de Navidad. ¡Gracias! 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 Bueno muchachos, ahora vas a hacer tu operario de cámara. Me toca. ¡Gracias! 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 beata para veras pero no hablas de limbura o no la toma, quita ahora se pregunta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a hacer ahora unos reel que también os enseñaré por aquí. También lo tendréis en el Instagram de cada una de ellas y en el mío. Pero bueno, así tenemos un poquito más de contenido hoy. ¡Suscríbete al canal! Camilo, como siempre, por el suelo. ¡Levanta, pequeño! ¡No hagáis eso solo en casa, chicos! Podéis lesionar, ¿vale? Nunca. No voy a hacer fotógrafos de élite. Hoy vamos un poquito a contrarreloj, porque como veis, desde que hemos llegado hasta ahora el sol ha bajado una barbaridad. Pero bueno, al final lo bueno es que conociendo a Lucía y a Laura, ya sé cómo trabajar con ellas. Al final es lo bueno de estar siempre trabajando con gente de confianza, que al final podéis crear en una horita, que llevamos, ¿qué? ¿25 minutos? Podéis crear un montón de cosas. Vale, ya le hemos grabado a Lucía un pequeño reel que ha quedado bastante, bastante guay. Ahora vamos a grabarse... Ahora vamos a grabar a Laura. ¡No vamos a hablar! No voy a cortar ni siquiera esto. ¡Vente a esta puerta! Que te voy a grabar un vídeo ahí. Es lo que quería decir. Vale, ponte ahí. Ya está. Venga, fuera. Rápido. ¡Pim, pam, pum! ¿Viste? ¿Qué pasada es esta, no? A ver, y que no levante... Mira. Que no levante yo y que lo vea... No, no hagas publicidad a otra gente. Quiere hacer una foto en la que se vea muy bien el tiro del vestido. Así que estamos intentando hacer la foto y que no parezca que le está doliendo la cabeza, básicamente. A ver, ¿cómo? Lo acepto para atrás, ¿no? Así, así, así. Mate lateral, así. Y la boca, sácala un poco más. Voy, voy. Un poco más sensual. Y la mano un poco más abierta. Más así. ¿Vale? Ya está. Y esto más así, para que se te vea más... Ahí. Ahí, ahí, Camilo, la tienes por aquí. La tengo. Pues nada, como veis, ha sido bastante improvisado todo hoy. Aunque, bueno, yo creo que es una tónica que últimamente estoy teniendo muchísimo aquí en el canal. Ya que no me gusta prepararme un vídeo así de decir, tengo que hacer esto, esto, lo otro, porque luego no sale nada bien. Te frustras y no acabas haciendo nada. Entonces, me gusta ir un poco a la aventura con este tipo de vídeos, cuando quedo para hacer fotos. Porque al final te lo pasas hasta bien improvisando. Y, por ejemplo, hemos tenido literalmente 40 minutos para hacer todo. Todo lo que hemos hecho ha sido en 40 minutos. Que, la verdad, ha sido todo súper, súper express, súper fugaz. Y encima con dos personas, o sea, tanto Lucía como Laura, hacerle fotos a las dos, vídeos a las dos. Entonces, digamos que hay poco margen de error. Pero siempre ayuda, pues, como digo, que sea gente de confianza con la que trabajes usualmente. Porque las cosas salen solas. Y esto es lo que más odio del invierno. Porque realmente tendríamos por delante muchísimo día. Si hiciese una luz, mejor. La puta es que a las 6 de la tarde ya es completamente de noche. Y aprovechas muy, muy poco todo. Porque hemos tenido, lo que digo, de 4 a 5, un ratito y poco más. Entonces, bueno, como veis, se ha ido la luz bastante, bastante rápido. Lo he repetido como 12 veces hoy. Es que es una evidencia. Así que nada, vamos a despedir el vídeo. Ahora seguiré haciendo fotos con ellas. Pero para este vídeo yo creo que tenemos suficiente material. Así que algo que comentar, chicas. Joder, ya se están decidiendo. Ni un, ay, me lo he pasado bien, ni nada. Ha sido una gran experiencia. Como cada shooting que hacemos con Camilo. Se va a poner intensa. Chárlate. Ella va al grano. Que muy bien, chavales. Que os suscribáis. Que más de la mitad la gente que está no está suscrita. Dadle like. Y haceros fotitos con Camilo. Camilito, eh. Que tarda muy poco y sale un material espectacular. De mucha calidad. Madre mía, que bien me vende, eh. Ni bola pop. Venga, chicos. Adiós. Disfrutad mucho. Adiós. Adiós. Adiós.